Y bueno, como no prepararse, que es lo que uno no debe dejar de hacer para prepararse para el año nuevo y tiene que elegir algo para tomar, algo con que brindar. Muchos usan el champagne, otros prefieren la sidra. Y tenemos la suerte de tenerlo a Javier Méndez, productor de sidra artesanal. Tengo una sidra en mi mano, Griffin, sidra premium en lata. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Felicidades, fiestas. Estoy muy bien, estoy muy entusiasmado, contento con este nuevo formato que estamos sacando de Griffin. Griffin es una sidra premium elaborada con pera y manzana en Río Negro, en la ciudad de Cipolletti. Famosa Cipolletti, que si algo hay es manzana ahí, ¿no? Sí, es famosísimo porque es el Alto Valle del Río Negro. Roca, Cipolletti, Villa Regina, Allen. ¿Y cómo arrancaste con esto? Contanos un poco la historia de la sidra artesanal, porque hay que recibir el llamado, por decirlo de alguna forma. Sí, es una historia un poco larga, pero es sencillo. La vamos a tratar de resumir. Dale. En el año 2006, más o menos, me vine a vivir a Buenos Aires después de un periodo en Barcelona. Estuve mucho tiempo viviendo, durante cinco años viviendo en Barcelona. Y trabajé en bares y restaurantes donde el consumo de sidra era importante. Con el tapeo y con el tema de la gastronomía española, la sidra es muy habitual. Y la sidra ahí es considerado... porque viste que hay como una categorización de la sidra, ¿no? Es como que es competidora del champán y en realidad no es así, estrictamente. En realidad no. En esos sitios, en Asturias, en el País Vasco, hay una especie muy particular de sidra, que es una sidra que no está gasificada. Es una sidra mucho más seca, porque no le agregan jarabes ni azúcares. Entonces es una sidra natural, como podría ser un vino blanco seco. Tiene pulpa además, porque los filtrados son pocos y se hace un decantado solamente. Entonces podés encontrar sidras más fuertes de sabor, más turbias. Y además, al no tener gas, tiene todo un sistema para servir un modo de servicio que se llama escanseado, que es subiendo el brazo derecho hasta el máximo de la altura que te dé y poniendo el vaso en la mano izquierda hasta el mínimo de la altura que te pueda dar. Y en un movimiento de muñeca, el chorro de sidra cae de una altura tan importante que la burbuja es generada por el choque contra el cristal, digamos. Entonces la burbuja es de aire. De aire que agarra en el servido. Claro, no es de gas carbónico. Y se sirve muy poquitito, porque obviamente la burbuja de aire se va inmediatamente. Y eso, temperatura ambiente, ni frío ni nada por el estilo, ¿cómo haces? Se estila servirlo frío últimamente, porque es mucho más agradable. En el País Vasco, digamos, que lo tendrían frío en la heladera y hacen entonces ese movimiento una vez que lo sacan de la heladera. Esa es la manera más tradicional de servirla. Después hay una especie de unos cucharones finitos, que son como para tomar muestreos. Y con eso también hay gente que los mete adentro de unos barriles, levanta el brazo y con el cucharón cae desde arriba toda la carga y cae adentro de los brazos. ¡Miraos! Eso es importante. Y luego se han diseñado sistemas que son canillas de presión que van puestas sobre los toneles. Y al apretar un botoncito con la presión del barril solamente la sidra sale un chorro y se pone el vaso a una distancia considerable del tonel como para que haga el mismo efecto. Son distintos modelos. En nuestro caso particular, Argentina todavía no está preparada, el gusto del consumidor argentino, no está preparado para recibir ese tipo de acidez, digamos, en cuanto a una sidra. La idea general del consumidor de sidra argentino promedio es que la sidra es dulce. Es dulce. Y que además se toma en las fiestas. Claro, es para una fiesta. No es cotidiano. Nadie sale a un boliche o a un bar y dice dame una sidra. No existe. O muy poco. En eso estamos trabajando. De hecho, Griffin es la sidra más antigua en barril en Argentina. Como sidra premium, llevamos 12 años vendiendo un producto elaborado en bares y restaurantes. Mirá vos. Acá hay un restaurante muy lindo que a mí me gusta mucho ir. No sé si lo puedo nombrar. Sí, nombrarlo. Es el burladero de Recoleta, de los amigos Weinmann. Y normalmente ellos la venden desde el principio y tiene un montón de clientes que van solamente a tomar la sidrita porque es la primera que empezó con este formato, digamos. Y luego en San Telmo hay muchos bares vendiendo también, sobre todo Gibraltar, que es el bar de un amigo. Famoso Gibraltar. Famoso Gibraltar. Además, sí, famosísimo. Es un amigo y colega que tiene mucho que ver. Alejandro Furi. En la calle Perú queda, ¿no? Perú 895. Sí, 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 Perú. Sí, ya sé cuál es. Digo colega porque yo también tengo bares y junto con Alejandro fue como empezó un poco la idea de este proyecto. Ahora Gibraltar es un lugar súper irlandés, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, en realidad a Alejandro le gusta llamarlo irlandés porque él tiene un pub inglés que es distinto. Claro, es distinto. Entonces, bueno, hay diferencia entre un bar irlandés y un bar irlandés. Pero vos llegás a este lugar y en castellano nada, te diría, ¿o no? Últimamente se han adaptado un poco a las exigencias. Y ahí hay sidra de esta. Lo que sí podés encontrar es muchos extranjeros en Gibraltar. Hay gente de Irlanda, de Suecia, de Dinamarca, de Alemania y muchísimos clientes también. Y ahí hay sidra. Sí, ahí hay sidra Griffin desde el primer bar de Buenos Aires en trabajar sidra Griffin fue Gibraltar. De hecho, te contaba que después de Barcelona me fui un tiempo a Viedma y mis primos fabricaban cerveza en Viedma, cerveza artesanal Gullman, que todavía se fabrica pero yo ya no trabajo más esa marca en capital. Y cuando llegué acá seguí trabajando con gastronomía y al poco tiempo de estar en Buenos Aires, mis primos me proponen hacer una distribución en Buenos Aires de su marca. Yo acepté y empecé a vender cerveza artesanal en una época en que vender un porrón de cerveza artesanal era como una epopeya. Sí, sí, me imagino. Tenías que recorrer San Telmo, Palermo, Recoleta, Belgrano y nadie compraba cerveza artesanal porque estaban de moda otras marcas. Más light, más lager, ¿viste? De repente, si hubiera venido en ese momento con esa marca, por ahí... Todo a su medida y armoniosamente, con el tiempo, ¿verdad? Totalmente. Así que tenía una cartera importante de clientes de cerveza artesanal y Alejandro Fuling, dueño de Gibraltar, me dijo, yo quiero sidra. Mira vos. Y me dice, vos sos de Río Negro, tenés que conseguirme sidra. Entonces, me empecé a buscar por todos lados y no había sidra en porrón. No existía el producto envasado en porroncitos. Él me dijo, mira, en Inglaterra vendemos un montón o vendíamos un montón y había mucho consumo de sidra. Entonces, me puse en contacto con algunas cooperativas o compañías sidreras del valle que algunas eran más amigas de mi familia, otros amigos de amigos, conocidos. Y hasta quedé con cooperativa sidrera La Delicia, que es una cooperativa que tiene más de 70 años. Muy tradicional, son súper finos para el trabajo, confiables y muy amables también. Y empezamos a buscar juntos la manera de envasar sidra para un público más joven. Ellos al principio eran un poco más reticentes porque son una cooperativa clásica. Los miembros tienen 60, 70, 80 largos, pero son muy profesionales y muy preparados para el trabajo. Y sobre todo, con mucha predisposición para encarar el desafío a pesar de su característica clásica. Clásica, claro. Bueno, convengamos que a todo lo clásico también le cabe justo un nuevo producto, ¿no? Sí, por supuesto. En su propio rubro, además. Totalmente. Es lo que en algún momento tiene que llegar para adaptarse, para... Para seguir vivos. Claro, para estar en la cresta de la ola siempre, digamos. Exacto. Entonces, ellos nos enviaron caldos y almíbares. Y nosotros con Alejandro empezamos a experimentar distintos sabores. Entre almíbar y el caldo tradicional, el mosto sería. Básico para hacer sidra, para que la gente ente clara. En sidra se llama caldo. En cerveza se llama bach. Lo mismo, la cocción. Bueno. Y probamos distintos estilos hasta que llegamos a un sabor. Volvimos a mandar. Y la forma en que la cooperativa producía sidra era una sidra de método champenois, que es un método de doble fermentación en botella. Muy interesante cómo se fabrica el champán. Pero la botellita para hacerlo en porrón con el mismo método era demasiado cara. Porque era una botella de champán pequeña. Y para nuestra intención y para el consumidor argentino, que todavía tenía la idea de que la sidra... Es más barata, claro. No podíamos vender un porrón de sidra más caro que un champán. Y bueno, ahí tuvimos una dificultad. Y salió entonces la propuesta. Tenía a mis primos que me habían mostrado la manera y el envasado en barril. Y ahí surgió la idea del barril. Y empezamos barril. Mandamos tres barriles, me acuerdo, por un transporte común, vía Bariloche, no sé, uno de estos que era. Y me cobraron como 3.000 pesos un barril lleno, ida y vuelta. 5.000 barriles de sidra, sí. Malísimo. Y bueno, fue la prueba. Y claro. Después el barril funcionó, trajimos dos, tres más y Alejandro me dijo, bueno, yo te voy a asegurar 100 litros semanales. Un montón. Para arrancar un montón. Sí, hoy es poco. No, obviamente. Pero para arrancar un montón. Tres barriles. Pero para mí, que era un producto nuevo, yo en ese momento una cajita de porrones, tenía 24 porrones, no, tenía 20 porrones de cerveza y nadie compraba 20 porrones por 330, son 6 litros. Y por allá nadie compraba, nadie tomaba sidra en el propio barrio, algo que te apalanque un poco el salto, nada. No, nadie. Porque allá tenés comunidad galicia y toda esa zona. Sí, ahí hay de todo y hay sidreros. Lo que pasa que, sobre todo con la cooperativa La Delicia, hay gente que no conoce que está ahí, en Cipolletti. Hay un montón de, hubo un auge de la fruta en esa zona y se desarrollaron galpones, centros de logística, máquinas para procesar las sidras, empresas de jugo concentrado de manzana. Tuvo un desarrollo grande para la industria exportadora de la manzana, todo el Alto Valle de Río Negro, igual que en mi zona que es Viedma, el Valle Inferior, que producíamos otro tipo de frutales. En el Valle, en el Alto Valle, tuvo más desarrollo. Y en el Alto Valle, nuestra zona no funcionó tanto la industria frutiortícola, porque nosotros somos una ciudad más administrativa, Viedma. Pero, finalmente, volviendo un poco al tema de la industria, la gente consume sidra en el Alto Valle, pero hay muchos que todavía no conocen que hay ese tipo de compañías centenarias que producen súper calidad de producto. Y me imagino, esto es un... ya me dan ganas de meterla en la vela, ¿no? Vamos a poner un poquito de música, te vamos a dejar descansar y venimos con el cierre del programa. Bueno, y seguimos con Javier Méndez y Sidra Premium Griffin. Bueno, contanos, ¿qué más? Bueno, como para cerrar, contarles un poco a la gente que, a la audiencia, que Sidra Griffin es un producto hecho completamente de forma artesanal. Utiliza fruta y manzana de Río Negro. No tiene gluten, eso es muy importante, es un producto apto para celíacos. La lata la estamos vendiendo hace muy poquito, se está vendiendo a través de plataformas electrónicas también, como Mercado Libre y de esas. Nosotros tenemos un bar en Santelmo que se llama Jaws Club, que también pueden venir a comprar las latas ahí o a probarla. Toda la audiencia que nombre este programa puede venir a probar una copa de Sidra Artesanal Griffin de forma gratuita. Muy bien. Así que ya mismo pueden tomar nota. Estamos en Santelmo. Acuérdense, repetime la dirección porque vamos en varios. Estamos en Estados Unidos 509, Santelmo. Y si les gusta más Gibraltar, nos podemos acercar hasta Gibraltar que queda a la vuelta. La vuelta. Tenemos todos los barrios. Hay más de 60 lugares vendiendo Sidra ahora. En Capital Federal, en Quilmes, en Avellaneda, Lanuchas, Comús, Bolívar, Madariaga. ¿En dónde estás más vos? ¿En Vietma o acá? Yo vivo acá en Buenos Aires, en Santelmo. Vivo en Buenos Aires porque tengo el bar ahí. Tengo otro que ya estoy cerrando a fin de año, pero me voy a centrar solo en la Sidra. Es mucho para mí todo solo. Sí, me imagino. Estoy cerrando un proyecto, pero le voy a meter todo a esto porque me parece que es interesante y me gusta. Me parece bárbaro. Te agradecemos muchísimo, Javier, la venida. Las Sidras que nos has dejado. El tiempo nos corre. Griffin, no se olviden. Sidra Premium, Javier Méndez. Patricio, hasta mañana. Javier, hasta mañana. Ha sido un placer. Y nos encontramos de nuevo aquí en Más de 2 Radio Cultura. Mañana día, jueves. Vamos, no me confundo. Vamos. 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 Tenemos, estáoue un placer. Todos es Neptune. Vamos a ver. Vamos. Vamos.